¡Suscríbete al canal! No, 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 no sea grosero Muchas felicitaciones y respeto, respetuoso Y mirándote a los ojos Apretarnos el cincho ¿Qué dices? ¿Tú? Chachi huele a la gran puta Y B-Ciudad apoyaron Hola amigos y amigas de YouTube ¿Cómo estamos? Y en este día tenemos mucha información Peluda de qué hablar Pero en primer lugar Empecemos con los primeros resultados Del Mundial Del Grupo A y también del Grupo B Porque mientras edito este video Todavía no se han terminado Los demás partidos Así que mis predicciones Fueron Qatar 1 y Ecuador 1 Yo me basé en esta predicción Por si acaso pasaban billetes Para comprar ese partido Pero no fue así Y Ecuador se llevó la victoria 2 a 0 Y luego dije que Senegal Iba a perder 1 a 2 Con Países Bajos Pero al final resultó 2 a 0 Así que por poco le atinó a ese partido Y también dije que Inglaterra Iba a ganar 3 a 1 Pero resultó ser una reverenda goleada De 6 a 2 Así que a ese casi no le atinó en los goles Pero si en que iba a ganar Inglaterra Y también dije que Estados Unidos Iba a empatar 1 a 1 Con Gales Y así fue O sea soy un completo adivino Así que dejen en los comentarios Cuáles serían los resultados Para estos siguientes partidos En el cual lo veremos En el video del jueves Dije Están listos para reír Cállese hombre horrible Muy bien en primer lugar Siguiendo con la fiebre mundialista Nuestros hermanos ecuatorianos Le enviaron un fuerte mensaje A nuestro presidente Nayib Bukele Y esto ocurrió Antes de que comenzara el juego Entre Catar y Ecuador Y unas personas les preguntaron A estos hinchas Sobre lo que piensan Del presidente Nayib Bukele Y ellos salieron a decir Que a ellos les gustaría Tener un presidente Así como Nayib Bukele Para ese país Para que controlara El tema de la seguridad En el cual como sabemos Se está poniendo un poco peludo Allá en Ecuador Así que dejen en los comentarios Que piensan sobre este saludo Para el presidente El partido inaugural de Ecuador Le hago un saludo Y lo primero que me dice fue Así que como les está yendo Con Nayib Bukele Y eso por qué De dónde Porque en Ecuador Tenemos sana envidia De ver cómo está acabando Con las pandillas Y los narcos En Ecuador Tenemos un gran problema Con eso Y en Ecuador Vemos con sana envidia Cómo están haciendo Un excelente trabajo En El Salvador Felicidades Muchas gracias Y suerte en su partido Muchas gracias Un abrazo Igualmente Que agradable sujeto Y siguiendo con Ecuador En ese país Hicieron una nota Para hablar de la seguridad Del país Y las medidas Que ha tomado el gobierno De El Salvador Para reducir la inseguridad Aquí en este país Y ellos salieron a decir Que los diputados Hicieron bien Con hacer las medidas Un poco más duras Y también con el tema Del régimen de excepción Y varias veces Hemos escuchado A los ecuatorianos Hablar de esta forma Y es que Como se los mencioné Hace un momento En ese país La situación Se había puesto Bastante peluda Y supuestamente Ellos no iban a implementar El régimen de excepción Pero al final No tuvieron de otra Así que Dejen en los comentarios Qué piensan Sobre esta nota Mientras la sociedad ecuatoriana Se polariza En un tema tan delicado Como la inseguridad Vale explicar Cómo Nayib Bukele Ha reducido la inseguridad En El Salvador Veamos Elegido como presidente En junio del 2019 Nayib Bukele Aplicó un plan De control territorial Para disminuir Los homicidios Atribuidos a las pandillas O maras Donde Bukele Controla más De dos tercios Del plenario Es decir 64 congresistas Además Hace un año El mandatario Nombró a 10 De los 15 magistrados De la Corte Suprema De Justicia Que vigila sus acciones Como presidente En un total Tenemos 22 mil Pandilleros A los que los tenemos Cinco chonetas Durmiendo en el suelo Hacinados Con dos tiempos De comida Y en condiciones Que estoy seguro Que ninguno De los pandilleros Que están afuera Quieren ir a tener adentro ¿No les parece Eso curioso? Pero el cerote De Federico del Rincón No deja de tener Un gran dolor En el aniceto Y sigue hablando 50 mil Tonterías Del régimen de excepción Y esta vez Salió a decir De que Nayib Bukele Está maquillando Las cifras De fallecidos Y varias veces Hemos escuchado A la oposición Diciendo Estas tonterías Y es que Como sabemos Hay una organización Que está evaluando El tema Del régimen De excepción Y están diciendo De que Nayib Bukele Están maquillando Las cifras Y sale Federico Del Rincón A decir Que todo eso Es cierto Así que Dejen en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Será que verdaderamente Nayib Bukele Y este gobierno Están maquillando Las cifras Para no perder Popularidad? El Observatorio Universitario De Derechos Humanos De la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas Acaba de publicar Un informe Sobre este tema Precisamente La desaparición De personas En El Salvador Desde 2020 Hasta junio De 2022 El informe Subraya Fíjese usted Que la tasa Más alta De desapariciones Se registró En 2019 ¿Quién asumió La presidencia En ese año? Nayib Bukele En junio De ese año Con 43 Denuncias De desapariciones Por cada 100 mil habitantes Pero aparte Del solo hecho De la desaparición Forzada Que ya es compleja Y grave en sí mismo Tenemos el problema De la impunidad El no saber Donde está La persona desaparecida Le genera una zozobra Y un dolor Permanente a la familia ¿Por qué es importante esto? Porque entonces Si ha habido muerte Que no los atiendan Que no los cuenten Y que no los incluyan En sus cifras Bukele No quiere decir Que no haya muerto 255 personas Se encontraron sin vida Es falso lo que dice ¡Un pendejo! Y como lo acabamos de ver El maje de Federico de Rincón Puso el video De los cerotes Que supuestamente Están evaluando A los capturados Del régimen de excepción Y una de esas personas Es nada más Y nada menos Que Eduardo Escobar Que salió a decir De que la inseguridad Ha aumentado Porque este gobierno No es transparente Y también Porque ha debilitado La democracia O sea Todos esos cerotes Que supuestamente Están evaluando A las personas Capturadas Están llamando A personas como Eduardo Escobar Y también A la Ruth López O sea A los de la oposición Que como sabemos Han perdido Un huesito Pero más adelante Vamos a seguir Hablando sobre este tema Anteponer Normativa interna Para no cumplir Con estas obligaciones Internacionales Y en esa medida De esta obligación Internacional Que se ha planteado El Estado Está obligado A no robar A rendir cuentas A no mentir Y a usar los fondos Correctamente Esa es la obligación Digamos el resumen Que el Estado Salvadoreño Debe de cumplir Con esta obligación Internacional Y en esa medida Como ya se ha dicho No se ven medidas Gubernamentales Que cumplan Con este tipo De obligaciones Sino que por el contrario Vemos retrocesos En materia de transparencia Vemos retrocesos En materia de compras Públicas Vemos que no se avanza En hacer transparente El financiamiento No manches Pinche gente miserable Tú eres un pobre pendejo Y si señores Esto es una ahuevada Para el maje De Eduardo Escobar Y es que el diputado Cristian Guevara Salió a decir Que en las comisiones Ya no se les va a pasar Billetes para los De las ONGs Así como lo hacía La Lorena Peña Y es que como sabemos Eduardo Escobar El maje de Mario Vega Y también Narut López Y también otros Cerotes recibían billetes De esas ONGs De fachadas O sea Los de Arena Y el FMLN Siempre Despasaban Sus buenos billetes Pero desde el momento En que ellos Han perdido Ese huesito Han empezado A decir Un montón De babosadas Así que Eduardo Escobar Y la Ruth López Cada vez que los llamen Para supuestamente Evaluar la situación Del país Todos ya sabemos Son parte de la oposición Así que Dejen en los comentarios ¿Qué piensan? ¿Será que esos majes Verdaderamente Eduardo Escobar Y la Ruth López Son parte de la Sociedad Civil Y que nosotros Deberíamos tomar en cuenta Con sus opiniones? Y volverles a recordar Que en esta comisión Ya no se dan Dineros A ONGs De fachadas ONGs Que sirven Para activismo político Y a las que Se les han asignado En el anterior En este ejercicio fiscal Que presenten La documentación Debida De cómo han Invertido Los fondos Otorgados Y si se necesitan Fondos Para el año Que viene También que nos Presenten Un plan de trabajo Creo que eso Es la manera Más adecuada Más que solo El hecho De una solicitud ¿Qué está pasando Doctor? ¿Qué está pasando? Y en otras tonterías El maje Del Diablito Ruiz Salió a hablar Un montón De debilidades Y errores Que cometieron Los del FMLN Y es que Ese cero Te salió A decir De que Los salvadoreños Le depositaron La confianza A los del FMLN En el 2009 Y que ellos Nos dieron La espalda Pero lo más lamentable Es que a los del FMLN Les dieron Dos oportunidades Y en las dos veces Hicieron lo mismo Y también salió A decir De que el FMLN Debería tomar fuerzas Y que debería Volver al poder Y también Ganarse la confianza Y el corazón De todos los salvadoreños Así que Dejen en los comentarios ¿Qué piensan Al oír Esta tremenda Ridiculez? El partido Venía retirándose Del pueblo El pueblo Nos dio La oportunidad Nosotros No supimos Que responder Porque nosotros A nosotros Se nos había dado El cariño Se nos había dado El acompañamiento Más profundo Los campesinos Y los obreros Los estudiantes Y los maestros La gente salió Llena de emoción Y de orgullo Salió A recibir A los combatientes Orgullosos Que venían A transformar El país Y vamos a reestructurar Y nos vamos A ganar De nuevo El alma Y el corazón Del pueblo Para seguir Combatiendo Y restablecer La fuerza Transformadora De este país Pero que me estás Container Y si señores Para seguir Hundiendo Al FMLN El cerote De Jorge Chafik Salió A confesar Lo que todos Ya sabíamos Y es que Como sabemos Antes siempre Capturaban A los angelitos Pero solamente Los dejaban Tres días Encerrados Pero cuando No les hallaban Pruebas O sea Cuando les hacían El debido Proceso Después Los dejaban Libres Y también Tocó El tema De los cerotes Que le dieron Una gran Zamaquiada A una persona En la zona Rosa Y salió A decir De que si Eso hubiese pasado Cuando el FMLN Estaba en el poder Hubiese sucedido Lo mismo Y es que Como ellos Estaban bolos Solamente Los hubieran Dejado Encerrados Tres días Y que después Los iban A dejar Libres Así que Dejen En los comentarios Que piensan De la tremenda Democracia Y el sistema De justicia Que teníamos En el tiempo Del FMLN O sea Ahora no es Que estemos Completamente Perfectos Pero en los tiempos De arena Y el FMLN Era una completa Payasada Nosotros Como FMLN Cuando tuvimos 10 años En el gobierno Tuvimos una Una acción Decidida Contra la Delincuencia Ahí están Que nadie se haga El suizo O el que se le olvidó Ahí están Los reportes De la prensa Que casi todos los días En el último gobierno Habían enfrentamientos Con los Con los mareos Porque teníamos Una fuerza especial Operativa Que los perseguía Ahí están Revisan los diarios ¿De acuerdo? No es novedad Lo que está pasando hoy Ahí anda un video De unos muchachos ¿Te acuerdas De un pleito Que hubo en la zona rosa Y que agarraron A los cuatro Que habían Cachindeado A un muchacho Y que ellos dicen No, sí que eso fue El problema de bolos No tiene nada que ver Con eso Ahí anda un video Que sale Uno de los Cuando los presentan Dice Fíjese que a nosotros Nos agarraron Por resistencia Nos dijeron Que íbamos a estar Presos tres días Nosotros dijimos Bueno, está bien Por bolos Nos la ganamos Está bien Tres días No pasa nada Vaya, vaya Hijo de tu put Y siguiendo con el tema De los mages De la zona rosa La más famosa De todos ellos Salió a dar Sus declaraciones Sobre este caso Que ella ha considerado Como un completo show Y salió a decir De que ella Tiene dos hijos Y que por esa razón La deberían dejar libre O sea Desde ahora Yo he considerado A eso Como la vieja confiable Y es que a través De los hijos Todos esos mages Quieren quedar libres Y también salió a decir De que la persona Que ellos ha maquillaron Nunca les dijo nada Y que todo Ya había quedado Completamente limpio Así que dejen En los comentarios Que piensan Y además Si se han dado cuenta También los medios De comunicación Se han enfocado En ella Y después Están diciendo De que nosotros Somos Lo que las estamos Molestando A esa bicha Estefani ¿Qué pedirías tú En este caso Tomando en cuenta Lo que se ha presentado Por parte de las autoridades Incompleta Usted Solo va a abusar Nos han metido Todo es mentira Solo porque se hizo show En las redes sociales Nos vienen acá ¿Qué pedirías tú Tomando en cuenta Que se ha dado Por parte de la fiscalía Y lo que ha presentado Tu defensa ¿Qué esperarías? Que sea justo Ya estamos atentos A una apelación Y esperamos que Se pueda dar Y salgamos a empezar Con medidas En lo que se aclara todo ¿Cómo está tu familia Y qué llamado Le dirías tú A las autoridades En este proceso? Que se pongan a pesar Porque soy madre De dos hijos Y ni siquiera Se como están Y este señor Salió a decir De que Nayib Bukele Puede dejar de ser El presidente Del país Por algunos Sucesos Extraordinarios Y en esta ocasión Se los voy a explicar Y es que Si Nayib Bukele Llegase a cometer Algún tipo De error Entonces Él va a perder Su popularidad O sea Ahorita no ha pasado Y los cerotes De la oposición No están haciendo Lo posible Para que Nayib Bukele Vaya perdiendo Su popularidad O sea Los intentos Que ellos hacen Son una completa Ridiculez Y además Ahora ellos Están basando En que cuando Nayib Bukele Gane la presidencia Le van a dar En la nuca Con un golpe De estado Así que serían Esos dos factores O sea Lo menos probable Es que Nayib Bukele Con el pasar Del tiempo Vaya perdiendo Popularidad Porque los gorgojos Tampoco es que Se estén Enforzando Para que Nayib Bukele Pierda toda Esa fama Así que solamente Les va a quedar Una cosa En el cual Como todos sabemos Es imposible Así que dejen En los comentarios ¿Cuál sería Ese suceso Extraordinario Que haría perder A Nayib Bukele La presidencia? Es más Usted está hablando De que el presidente Va a ser Candidato No yo le voy a decir Que va a ser presidente Aquí solo que suceda Algo Extraordinario Negativo Que no dependa De la voluntad Popular Evitaría Que Evitaría Y que no dependa De la voluntad Popular Y bueno Por eso Ha clamado Por un golpe De estado Hacia las cabales Porque lo único Un hecho Contra los fusiles La gente ¿Quién sabe? ¿No les parece Eso curioso? Y si señores Ese señor También salió A decir Que en El Salvador Teníamos dos gobiernos O mejor dicho Mini gobiernos En cada barrio O colonia O sea El 99% Que controlaban Toda el área De El Salvador Eran esos mages Y que el otro 10% Era el gobierno O sea Los de arena Y el FMLN Y lo más lamentable Es que todos Esos cerotes De arena Y el FMLN Nos hueveaban El billete Y cuando las pandillas Estaban controlando Todas las áreas También nos robaban El billete Así que dejen En los comentarios ¿Cuál de todos ellos Eran los que Verdaderamente Controlaban El país? Es que había Dos gobiernos En este país Eso es un hecho Y es más Era más efectivo Para efectos De solucionar Un problema Personal Recurrir a las pandillas Porque usted Le paga un sicario Y pláquete En cambio El otro No tenía que ir A demandar Al juzgado Que no sé cuánto Pero llegaron A entronizarse En una forma Institucional Pues ¿Quién le mandaba En los barrios Y colonias? Sí Eran mini gobiernos Sí Sí, sí Así que Le pedían El duele a la gente Controlaban El tráfico vehicular ¿Por qué no se metía Usted Y lo mataban? Sí, claro Con suerte Salía de Chuloma Cierto ¿Ah? Cierto Y sí señores El concierto De Ricardo Arrajona Fue otro éxito En el aspecto De seguridad Porque muchas personas Llegaron a ese lugar Sanos y salvos Y también salieron De ese lugar Sanos y salvos Y muchas personas Salieron a decir De que la seguridad Era un completo éxito Y que esto No se miraba antes Así que Dejen en los comentarios Cómo esperan Para el próximo Fin de semana Ya que Como sabemos En el otro sábado Es la llegada De Bad Bunny El cual todos Han considerado Como uno de los Conciertos Más importantes Del país Así que Vamos a ver Cómo va a quedar En el aspecto De seguridad Muy bien organizado Ahora nos sentimos Seguros A venir a disfrutar Sanamente De todos los conciertos Bueno Nosotros que ya somos Adultos contemporáneos No nos atrevíamos A venir a los conciertos Mucho menos Mandar a nuestros hijos Pero ahora Usted puede ver Jóvenes y adultos Tranquilamente Sin miedo a nada Porque la seguridad Está excelente Agentes de la PNC En todo el perímetro Dando vía Y también aquí adentro Desde que nosotros Ingresamos con el vehículo En todas las calles Aledañas Hay seguridad En el estadio Alrededor Amplauso Por favor Y sé que ustedes No van a entender Este video Porque está en otro idioma Y no sé Si es francés Portugués O idioma Brasileño Y es que esta persona Salió a hablar Sobre el Bitcoin De El Salvador Y también llegó A la playa El Sonte Para ver cómo funciona La criptomoneda En ese lugar Y es que como sabemos Muchos extranjeros Han venido A El Salvador Porque como sabemos Ya no tenemos lluvias Y también es una buena temporada Para pasear en el país Porque también tenemos Una buena seguridad Pero más adelante Voy a tocar otro tema Importante Así que dejen en los comentarios Que piensan sobre la visita De muchos extranjeros Aquí fue uno de los primeros lugares Acá va a abrir Y va a leer Y disfrutar Un tempegadinha No sé si lo notaste Pero yo no hablo Ruso Y si señores Todo muy bonito Muchos extranjeros Mucho Bitcoin Pero como estamos En el tema de las personas O sea Como están dejando de limpio Nuestros centros turísticos Y es que un youtuber Llegó a una playa Del oriente del país Y se llevó la sorpresa De encontrar suficiente plástico O sea Desde ahora Esa playa Se va a llamar La playa El plástico Porque solamente Vean estas imágenes Así que vamos a ver Cómo van a reaccionar Las personas Al ver este video Será que ellos Se van a sentir tranquilos O les va a dar Una gran vergüenza Al ver estas imágenes He llegado Al punto más al sur Del Salvador Más al sur Que esto no hay Sin embargo Mi cozo en un pozo ¿Por qué? Por esto Plástico Más plástico Y más plástico Tío Plástico Que lo enfea todo Y contaminamos Como somos tan guarro Virgen santa Que vergüenza Ahora si Damas y caballeros Me despido Espero estén pendientes En esta semana Y dejen en los comentarios Cuáles son sus predicciones Para los próximos partidos Y también Dejen en los comentarios Cuál sería ese suceso Extraordinario En el cual Bajaría la fama De Nani Bukele Será la caída De Bitcoin La seguridad O todo lo que dicen Los cerotes De la oposición Buena pregunta Hermano Buena pregunta Pero con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto El Anonymous 503 Te invita a que te suscribas A este peludo canal Y que actives la campana Y si te gustó Este video Te pido que por favor Le regales un like Y que lo compartas Con tus amigos Y recuerda también Que si quieres apoyar El crecimiento De este canal Lo puedes hacer En las distintas plataformas Que les dejaré En la descripción Y también seguirme En mis redes sociales Y con esto Me despido Y nos veremos En el siguiente capítulo Hasta pronto Me levantas sueñas Y te cae el viento Si lo he hecho para ti Y te cae el viento